Cinco años de estar aquí. La verdad que sí, muy contento, hombre, porque veníamos de una derrota en casa, que la verdad que en casa estamos a la altura de los números que estamos haciendo fuera y, por un lado, mucha alegría y por otro lado, tristeza, porque el arco todavía no está matemáticamente salvado y, bueno, yo espero que se salve pronto, que saque los 40-42 puntos para que se salve. ¿Has jugado bien la primera parte, sobre todo? ¿Has resuelto en la segunda ya al comienzo? Lo demás, poca historia más, ¿no? Sí, el equipo fuera de casa, como te he dicho, la verdad que está haciendo buenos partidos, ¿no? Estamos capaces de tener balón, somos capaces de estar organizados definitivamente y después arriba pues tenemos a Francis que está en estado de gracia y la verdad que ya te digo que estamos tormentando fuera bastante bien los partidos, ¿no? Todo lo contrario que está pasando en casa, pero es un déficit que tenemos que controlar, ¿no? Si queremos estar arriba, ¿no? Hacéis los deberes, pero me imagino también que miráis de reojo al resto de equipos que no fallan. El Coria, en este caso, está muy sólido. Claro, pero ya te digo, yo creo que prácticamente dependemos de nosotros, porque si somos capaces de hacernos fuerte en casa, el Coria tiene salidas bastante difíciles y, hombre, yo creo que alguna va a fallar, ¿no? Y nosotros ya te digo, si hubieses más aprovechado, vamos, ya mirad atrás, no vale de nada. Hacernos fuerte fuera de casa y seguir con los mismos puntos y podemos seguir fuera de casa, ¿no? Me decís, André, que los 50 puntos está también conseguido. ¿Aspiráis a algo más? ¿Creéis en algo más? ¿Lo vais a intentar? Hombre, por supuesto. Ya estamos aquí, ya faltan 6-7 jornadas y yo creo que el equipo, tú le preguntas a cualquier futbolista, no va a renunciar nada, ¿no? Qué bonito es ser ya jugada en la Liguilla, ¿no? Y más con los chavales jóvenes que hay en este equipo y sobre todo allí del campo de libertad, pues, y bueno, en el año en el que estamos, ¿no? Que dentro de una semana, pues, después del cumpleaños y qué mejor que meternos en Liguilla y si se puede ascender, pues ascender. Está claro que tenemos 51 puntos, tenemos a 4 puntos la Liguilla, no podemos renunciar nada, ¿no? Yo creo que ya la temporada, bueno, ha sido un éxito totalmente, ¿no? Porque mirar este equipo al principio de temporada, cuando empezó la pretemporada y, bueno, llegados a los 40 puntos, 45, para mí ya era un reto, ¿no? Y vernos que tenemos 51 a 4 de Liguilla, para mí hay que darle, bueno, un 10 para los chavales y toda la temporada que estamos haciendo, ¿no? ¿Vuelta a la titularidad después de los problemas físicos que han mantenido en algunas semanas? ¿Cómo, no? Sí, bien. La verdad que, como le he comentado al compañero, que sobre todo la primera parte no me he encontrado muy cómodos, no me he estado hablando antes de Maríos ahí en el vestuario, no me he metido entre líneas, ¿sabes? Y verdad que como físicamente no estoy bien, porque llevaba ya casi 6 jornadas prácticamente sin jugar después de la rotura de gemelos y al final me lo he notado, ¿no? Después del penalti me he notado que ya los gemelos me estaban... Pero bueno, muy contento de volver a jugar y a ver si puedo seguir jugando y cogiendo confianza y ayudando al equipo, ¿no?